Los hongos representan un grupo tan diverso como importante. Dentro de este conjunto, a simple vista se pueden distinguir los moh, las levaduras y aquellos que producen setas. Poseen su propio reino, distinto al de las plantas, animales y otros organismos vivos. A pesar de que a veces pueden parecerse a las plantas, se distinguen porque estos no poseen cloroplastos, y por ende son heterótrofos, o sea, necesitan nutrirse de materia orgánica de otros organismos para vivir. La única similitud que tiene con las plantas es que sus células poseen paredes celulares, pero estas están compuestas de quitina en vez de celulosa. Cuando se observa la historia evolutiva de los hongos, se puede notar que es el reino de la naturaleza más cercano filogenéticamente a los animales. Antes, mencionamos que se pueden distinguir a simple vista los mohs, las levaduras y aquellos que producen setas. Estos últimos entran en una categoría denominada vacidomisetos, cuyo nombre corresponde a que las setas son llamadas vacidocarpus, que a su vez pueden producir vacidios con vacidiosporas. Sé que ahora estas palabras parecen un trabalengua, pero más adelante ahondaremos en estos términos. Pero primero, es necesario aclarar una cosa. Cuando en el imaginario colectivo nos referimos a hongos, a la cabeza se nos vienen imágenes de champiñones, hongos alucinógenos o la casa de duendes, y que estos aparecen misteriosamente y luego desaparecen. La causa de esto es que el hongo en sí consta de una gran parte vegetativa, que generalmente pasa inadvertida por mucho tiempo en el sustrato del cual se alimenta. Este cuerpo vegetativo se llama micelio, y está compuesto por filamentos llamados ifas, usualmente microscópicas. Cuando el hongo distingue que las condiciones ambientales son favorables, ya sea por humedad, cantidad de nutrientes o temperatura, este se prepara para la reproducción, para la cual desarrolla la seta popularmente conocida. Esta vendría a ser una pseudo fruta, por lo que se llama fructificación del hongo. Esta analogía con una fruta ayuda a entender que eso que conocemos y representamos como un hongo es solo una parte de él. A su vez, la analogía sirve para entender otro proceso. El sombrero del hongo contiene las minillas las cuales, gracias a los vacidios, producen y dispersan esporas, también llamadas vacidiosporas, que vendrían a representar como unas semillas, ya que estas, en contacto con el sustrato, germinan las ifas, dando como resultado el nacimiento de un nuevo hongo. Las esporas son muy importantes a la hora de identificar hongos, ya que la coloración de las mismas es clave inicial para diferenciar algunos géneros. A su vez, los análisis de esporas, gracias a los microscopios, ayudan a diferenciar las especies, ya que estas, poseen esporas con distintas formas y tamaños. Por ejemplo, los hongos del género coprinus son muy fáciles de ver, ya que nacen cómodamente en distintos sustratos, tanto en ambientes naturales como urbanos. Y estos hongos poseen esporas de color oscuro virando a negro. Sus laminillas son deliscuescentes, o sea que se vuelven líquidas con el pasar del tiempo. Una característica muy notoria de estos hongos. El hongo más conocido de este género es el coprinus comatus, que responde por su forma a distintos nombres como apagabelas o su nombre más comprimido, matacandil. También es llamado barbuda por las escamas de su sombrero, u hongo tinta por las características de sus laminillas. Es comestible y muy apreciado por la cultura culinaria. Aunque no se recomienda el consumo de hongos silvestres, ya que estos pueden causar intoxicación. Incluso, se ha detectado en otros hongos de este mismo género, que en combinación con bebidas alcohólicas, se vuelven tóxicos. Sin embargo, ya que se licúan tan rápidamente, no son viables comercialmente. Este hongo tuvo un papel muy sombrío en la Segunda Guerra Mundial. En esta época tan complicada del pasado, la línea que separaba la vida y la muerte era muy delgada para algunas personas. Esta podía depender de lo que decía tu documento o pasaporte. Por eso, distintas autoridades ayudaban a múltiples personas a falsificar documentaciones. Sin embargo, los nazis, que siempre utilizaron la ciencia para fortificar sus terribles acciones, tenían un as bajo la manga. Las documentaciones eran hechas con tinta proveniente de este hongo, siendo a simple vista totalmente igual a la tinta tradicional. Pero a vista del microscopio, podía denotar la presencia de las esporas correspondientes al coprinus comatus. Así, los nazis podían verificar la autenticidad de las documentaciones. Por eso mismo, este hongo recibió el infame nombre del hongo del Tercer Reich o el hongo nazi. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Por mi parte, eso es todo, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! Ciencias de la piscina ¡Gracias! Gracias por ver el video.